¿Qué es el principal motor del cambio en nuestra aplicación? El principal motor del cambio en nuestra aplicación es la familia. Nosotros trabajamos y creemos que el principal valor añadido que podemos ofrecer con nuestra aplicación, a diferencia de otras aplicaciones que existen en el mercado, es que trabajamos con la familia al completo. Por una parte puedes trabajar y ver tu evolución a nivel personal, pero por otro también puedes ver y trabajar en base a retos y experiencias que vives con tu familia. Eso aumenta la capacidad que se tiene de enriquecerse con la aplicación y disminuye la posibilidad de descolgarse de ella, con lo que conseguimos una mayor adherencia y unos resultados muchísimo mejores.